Hemos dormido un par de horitas y salimos a las 7 de la tarde, estamos muertos y vamos a irnos a trotar un poquito, vamos a hacer nada, 30 minutitos muy suaves para soltar toda la guarrilla que comimos ayer que al final no os olvidéis que estamos aquí a sábado y en 7 días tenemos la maratón ultra pirineo así que hay que aprovechar y quitar un poquito de carbonilla y ya esta noche dormimos bien, cenamos y mañana de turismo, turismo Hemos dormido un par de horitas ¡Chau Juanma que sitio te llevo eh! Sí, sí. ¿Sí o no? Si te he hecho de venir por aquí yo. Venga, vas, ¿te he hecho de tirar para arriba? Mira qué bonito, ¿eh? El girasol al sol. Juanma está aquí, pero la cabeza se ha ido. La cabeza está allá. Y aquí viene a Julius. Ahí viene. A Jurobus. Juanma no se guarda ninguna para motivar. Ahí normal. Estamos viendo ahora los vídeos de los directos y... No nos da un tiempo a verlo porque hay uno que... Pero bueno, hay una llamada, ¿no? El llamar al público. El no hay llamar al público. La colección de las retransmisiones por si hay algún problema. El llamar al público, tío. Pero le teníais que preguntar a Iván, ¿eh? Nosotros las alertas las tenemos todas por ahí, pero... Jajajajaja. Joder, tío. Ahí. Yo te voy a probar esta mierda, ¿eh? Julio Pulus. Ahí también, eso también está bien. ¿Cómo se recupera Iván? Es mi primo. Es mi primo. Ahí va, eso es para ti. Pregunta, ¿qué es tu directo? Hombre, soy un experto Juanma. No, no, no. Yo le he preguntado que me diga a él lo que tengo que hacer. Pues mira, se recupera así, mira. Mete la puntita. Sandwich de... De tema de cacao. Ya. Mira. Creatina de corredores. Justo lo que hizo Iván en el coche. El tomarse su dosis de creatina. ¿Sí o no? Creatina y proteína. Claro, gracias. Gracias, gracias. Tanta, proteína. Estoy asado, Iván, ¿eh? No se tape. No se tape. Ataque de risas directo. Vaya que el diablo, güeyes. ¿Cómo se va? El problema de Julius es que... Bueno, pero mañana entonces, ¿qué te os damos? ¿Una horita? ¿30 y media? El problema de Julius es que comienza a chavar un proteín. ¿Qué va todo el día? Por miedo. El problema de Julius es que se toma tanta proteína siempre, todo, que si pavo o no sé qué, que se va te ando a la bufa. Por eso era imposible dormirse en el coche. ¿Hay que mantener el sistema de concentración? 7 gramos de proteína por kilo de peso. Así va. Yo creo que lo más he hecho. No entiendo. Me ha hecho buenísimo porque... Me comí el batidado a este. Es que está buenísimo. Si te gustan los frutos, sé que la mierda. Claro, me lo comía como plan. Iván, pregúntale por las bellas de marco de estrina. Pues lo de las bellas de marco de estrina pasó justamente que en el primer avitoriamiento cuando empezó Julius a hacer... Teníamos el capó del coche y empezó a hacer poner con un embudo de una botella a poner la marco de estrina. Pero tiraba medio el capó dentro y medio fuera. Entonces, a final no sabíamos si Iván tenía que beberse la botellí o llevar y chupar ahí la bandeja. Primero de todo teníamos dos, ¿no? Teníamos un sopla de boca ancha. Yo qué sé, tío. Un sopla de boca ancha y de boca corta. El de boca ancha no había problema. Me tiraba directamente. Pero de boca corta, como siempre, pues ahí había un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que ni con el botellí se podía meter. Y el problema ha sido cuando Juan me ha tirado el bote. De este y ya lo tenía cazo. Entonces, claro. ¿Aojo? Claro. Pero no teníamos pensada. A saber la maltodecina que me he metido. No, pero no teníamos yogures para utilizar la tapa. Yo creo que había de más, ¿eh? ¿De más? No. Yo hubo un sopla que lo cogí y digo, hostia, esto me ha pasado un huevo. Pero no, pero no. No, porque yo le he echado agua. Un poquito. Ya. Para que no se te quedase al fondo, ¿sabes? Que se te quedase al fondo. Y también el botellí este ya, ¿eh? ¿Ves la foto de Iván en el coche? Lo mejor. Y luego como suena aquí, o sea, esa tiene un falsa foto, ¿eh? Me pillé yo un bote de choco avellanas estas. Porque ya me quedo con chocolate. Y no lo he probado aún. Y ya está así. Y el mamón de Julio, mirad. Es que os lo voy a enseñar para que veáis lo que se compra Julio. Un bote de mermelada. No lo ha estrenado. Sí. Pechuga de... Pechuga de pavo. Cuatro paquetes de pechuga de pavo de un kilo, ¿eh? Para tres días. Lo he embuchado. Seis paquetes. Huevo. Quince cajas de huevos para tres días. Que los pedos de huevo. ¿Te vas a comprar? Ya no queda. ¿El queso feta? ¿No es otra feta? No, 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 no. Un kilo de atún para tres días también. Está mal, ¿eh? Ah, sí, el queso feta. ¿Dónde está el queso feta? El queso feta ya es historia. Ya se lo ha papado. Siete yogures proteicos también. Y tres kilos de queso feta. Que estaba ya del queso feta. Bueno, ahora es serio, tío. Y luego decís que este canal no es serio. Preguntarle cosas a Iván, que es el campeón. Yo estoy aquí de moderador. Yo estoy cenando. Dice, después de... Después de pe como una caraca vieja. Pues no sé qué te refieres, pero... No sé qué te refieres, 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 no sé qué te ref espectacular Iván y todo el equipo en la buena por... ¿a cuánto te sale el kilómetro Iván? a 6 poco ¿no? 5 poco un 5 largo un 5 largo un 5,50... le falta un paciente de moal de moal de moal para tanta proteína no, yo estoy bien el gas proteico anti-covid si, si, hasta digo yo que ayer en el coche encima el mamón ponía la calefacción ¿te imaginas sentar en el coche?